Bueno, mientras la producción va preparando el sorteo, ¿sí? Es verdad, mirá, Sad Hope dice, ya tenés para tomar tu cafecito gamer, sí. Ah, sí, olvidate. Igual la mejor taza la tengo en casa. Un día la voy a mostrar en cámara. Perfecto, ya estamos entonces ya en live con la pantalla en vivo. ¡Upa! Se viene el redoble de tamborones. A ver, dale, 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 dale. Es el nombre. Prodo, 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 agarrá tu micrófono. Y anunciá el ganador. Anunciá. Pero, pará, primero agarrá el micrófono, después. Ah, listo, listo, listo. Todas lo van a ver. Ok. Ok. Y el ganador es... ¿Hay ganador? ¿Hay ganador? ¡Ay, ay! Y se llama... ¡No! ¿Arioni Leonel? ¿No salió? No. ¿Cómo se llama? Pásalo, si querés, con la cámara, Fabi. Claro. ¿Arioni? Lionel. 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 Lionel es el ganador de el teclado llama. Ariel, te mandamos un saludo enorme y muchas felicidades que te ganaste un teclado llama. Divino, hermoso, blanco, fatal. No sé por qué no pasó a la otra PC, pero bueno. Ahí sale la grabación de pantalla del sorteo. Ahí estamos, chicos. Estamos con un pequeño problema en lo que es la retransmisión de la otra pantalla. Pero ahí mostramos al ganador del sorteo con la cámara. A ver, mostrános, productor. Mostrános, mostrános. Estamos acá, chicos. Así que no se nos asusten. Bueno, ahí sale toda la gente que está de fondo. Muchas gracias. Bueno, volvemos acá. Volvemos acá, chicos. ¿Cómo se llama entonces? Me olvidé el nombre. Leonel Arioni. Leonel Arioni. Muy bien, Leonel. Muchas felicidades que te llegaste esta maravilla de teclado llama, chicos. Y bueno, ya son las 5 de la tarde y se nos fue otro streaming de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en esa cámara. Nos vemos en el miércoles que viene. Seguramente con más sorpresas porque tenemos un montón de cosas para contarles, para que ustedes nos cuenten y para regalarles. Así que nada, chicos. Chicos, el viernes vamos a estar acá sorteando el 3.600X por los 100K de Instagram y también la 570 de 4 GB en la trivia. Bueno, paren. Y de última, como pasó, si este chico no responde, se vuelve a sortear. Se vuelve a sortear, exactamente. Y también estén atentos, chicos, a la cajita blanca y verde que probablemente también se lo va a sortear.